La novia de Tola fue un acontecimiento real que aún prevalece en la historia. Si te has identificado o has escuchado esta frase de Te dejaron como la novia de Tola, este segmento te va a gustar. La novia de Tola. ¿Por qué se dice la novia de Tola? Porque ella era toleña y ella iba a casarse en el pueblo de Belén. En el municipio de Belén, que era en esos tiempos como la cabecera municipal de Tola. Hilaria Ruiz era una muchacha que pertenecía en aquellos tiempos a las familias más significativas del pueblo. O sea, más reconocida porque ella estaba emparentada con el alcalde del pueblo. La historia de la novia de Tola está llena de muchos valores. Uno, la astucia, la audacia, la valentía, el amor ante todo. Pero ahí prevaleció el amor desde el principio hasta el fin. ¿Por qué decimos que el amor? Porque Hilaria, a pesar de que quedó plantada el día de la boda en el templo de Belén, ella lo perdonó. Pero también lo perdonó porque él fue un hombre que reconoció su error, pidió perdón y ella aceptó ese perdón. Este acontecimiento fue entre 1855 y 1860, después de la guerra nacional. Ellos programaron la boda y en aquel tiempo los novios no debían de ir por el mismo camino. Como era para Belén, ellos acordaron que ella se iba a ir con toda su familia por San José de la Montaña, buscando la carretera de Arancimí. Y él se iba a ir buscando la providencia, porque el novio no debía ver a la novia el día de la boda. Pero él también, como era un caballero de muchas palabras, de mucha nobleza, él le había prometido a la otra novia que tenía él, que ella era, digamos, su amante, Juana. Juana Gaso preparó un banquete en su casa, para él, para despedirlo. Y en ese banquete lo que prevaleció, además de la astucia de ella, es licor, el guaro. Ella le dio cuchusa, que es un ron que se prepara de maíz, que lo preparaban nuestros pueblos, nuestros antepasados. Y entonces él fue que se emborrachó, él no fue que quiso dejarla. Él se emborrachó totalmente, perdió el conocimiento producto del guaro y se quedó dormido. Él se emborrachó totalmente, perdió el conocimiento producto del guaro.